Es la capacitación de teatro mundial. El propósito principal de la educación es la experiencia. Allí está la capacitación. Es un ejercicio, porque el ejercicio va a colocar al actor y al maestro en la misma posición. Y a través de este ejercicio o práctica, o gracias a esta práctica, van a abrir algo juntos. No hay tanta palabra, no hay tantos sistemas, sino que son ejercicios, son prácticas. Y no es que los actores estén haciendo estas prácticas. O sea, no es un actor haciendo ejercicio, sino que el ejercicio hace al actor. Hazlo. Simplemente, y verás qué ocurre. Está relacionado con una manera antigua de educación. Del Talmud, de la manera oriental. Que dicen, hazlo, simplemente hazlo. Y este ejercicio te va a cambiar. El sábado por la mañana, yo despierto a las cuatro de la mañana, antes de que salga el sol. El sábado por la mañana a las cuatro, antes de que salga el sol, ve con tu caballo. Arráncale, arráncale tres cabellos al lacrín del caballo. Sal y da diez pasos. Y coloca estos tres cabellos en el aire. Ah, no, en la tierra y entiérralo. Y vete a casa. Y con eso cambia tu vida. O sea, esta clase de ejercicio, sin explicar por qué. O sea, es muy poderoso. O sea, bueno, yo pienso que sí se debe de explicar el ejercicio. Y esto es muy poderoso, porque el ejercicio cambia a la gente. La actuación misma cambia a las personas. Stanislavski lo hizo también. El método de la actuación, él dijo, al hablar, o sea, el miedo a hablar no funciona. El que la gente o los actores escuchen, entienden todo. Bueno, quien fue la abuela de Hamlet y toda la presión sanguínea del personaje. Ellos saben absolutamente todo. Sí, ¿sabes todo? Bien. Ah, bueno, ve y haz el papel. O sea, él le dedicó mucho a esta clase de análisis. Los actores lo sabían todo. Escribían la biografía del personaje, quién era la abuela, si la abuela amaba al abuelo o no. Y ven a hacer el papel y nada. O sea, el cuerpo se volvía más fuerte que la inspiración de los actores. Por eso, uno de los últimos, una de las partes finales de su método era la realización física para que uno pudiera preguntarse qué es lo que había pasado con uno mismo. O sea, ir a propósito a la zona del evento y luego ver qué es lo que pasa con uno mismo sin que el director te diga qué es lo que te va a pasar allí. No, no, yo a propósito voy a esto y voy a tomar agua y me la voy a echar encima y esto me dará a mí la experiencia. Y con el impulso de esta experiencia, como por inercia, yo continuaré mi actuación, continuaré haciendo algo. Y lo mismo. Sigue siendo Stanislavski. Yo no creé algo nuevo. Entonces, con esta experiencia vas a la zona del evento y la aceptas como tu propia experiencia, una experiencia de belleza, no de otra persona. Mi propia experiencia y esta experiencia me va a dar motivación, me va a dar impulso, me va a dar un sentido, me va a dar lo que sea. El impulso, la energía, digamos, para continuar y proseguir el movimiento es lo mismo. Entonces, este proyecto tiene la intención de verificar las diferentes religiones de teatro, diferentes clases de ejercicio explora para ver qué es lo que se puede transformar hacia el teatro moderno. Nuevamente, yo estoy trabajando en el teatro tradicional, ¿no? Este teatro tradicional, estoy trabajando con Moliere, Shakespeare, Chekhov, Trandela, Lope de Vega, Calderón, etc. Entonces, claro, yo estoy buscando estos ejercicios en China y en diferentes partes del mundo. Trato de ver estos ejercicios y traerlos para darle impulso nuevo al teatro de 1947 para que este teatro se vuelva más vivo, menos tradicional, menos conservador a través de estos ejercicios nuevos. Entonces, este es un proyecto en el que estamos trabajando. Estos son mis colegas, viajamos por todo el mundo. Por eso, mi primera elección fue aquí también hace dos años, gracias a la ayuda y la invitación de Mario. Y vine aquí y también estuve en Guadalajara y Jalapa para ver la situación allí, para poder aprender, conocer algo. Y fui a Brasil, a Colombia. Por esta razón, este proyecto está todavía en días de desarrollo, todavía no está concluido. Seguramente se publicará en 10 o 12 volúmenes con diferentes temas, porque hay muchos ejercicios, claro, con explicación. Los ejercicios son como cada día tratamos de hacer o conseguir uno o dos ejercicios. Entonces, debemos de tener ya como mil ejercicios. No tenemos dinero, pero estamos soñando y planeando con imprimir estos volúmenes en seis idiomas y mandarlo gratuitamente a las distintas escuelas en todo el mundo.